Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Le damos la bienvenida a este subprograma La Voz de la Esperanza. Nos sentimos muy contentos de que nos pueda acompañar el día de hoy. Queremos reiterar nuestra gratitud a Dios por seguir guiando nuestro programa por más de 75 años. Recuerde que en nuestra página de Internet podrá encontrar este programa radial, así como las maneras de comunicarse con nosotros. Solo entre a www.lavoz.org. Damos inicio a nuestro programa escuchando a nuestra nutricionista Nesí Pitao Grieve en su segmento Buena Salud. Su tema será ¿Comes o te alimentas? A la hora de la comida puedes tener dos objetivos. Comer lo primero que tengas a mano o intentar poner en tu plato alimentos que te ayuden a cubrir tus necesidades nutricionales y a mantenerte lo más sano posible. Es cierto que la segunda opción conlleva más esfuerzo. Sin embargo, merece mucho la pena probar esta opción, ya que una vez que implementes una dieta y hábitos saludables, estarás cosechando buenos beneficios. Quizá hayas escuchado o leído que ciertas enfermedades dependen de factores tanto genéticos como ambientales. Pues bien, dentro de estos últimos, la alimentación es el factor más relevante. Si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo. Los alimentos que ingerimos con sus propiedades buenas o malas pasan a formar parte de nuestro organismo. Por eso, antes de llevar cualquier cosa a la boca, recuerda los consejos nutricionales para la buena salud. Elige los alimentos que te proporcionarán los mejores beneficios. Opta por las frutas y verduras, las nueces y los cereales integrales. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Y ahora con ustedes, la voz de la esperanza en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será, creo en milagros. Queridos amigos oyentes, ¿qué es un milagro? De acuerdo al diccionario de la lengua española de la Real Academia, un milagro es un suceso, un fenómeno extraordinario y maravilloso. Un hecho no explicable por los principios naturales y que, por lo tanto, se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Yo creo en milagros, porque sé que Dios existe. La Biblia nos dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué debe estar involucrada la fe en cada milagro? ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta que los milagros no suceden por casualidad? Son llevados a cabo por el único que sabe cómo es el proceso de los milagros. Ese ser poderoso es Dios, el creador del cielo y la tierra. Cada detalle existente en la vida tiene un autor. Y en el caso de los milagros, Dios es el productor por excelencia. Cada milagro está envuelto en un misterio. ¿Y qué es un misterio? Es un conocimiento parcial de algo, cuyo origen no tiene explicación. En otras palabras, es un asunto secreto o reservado. Así son los milagros. Son un misterio que no sabemos cómo trabajan. Pero, vemos el amor de Dios implicado en cada uno de ellos. Dios tiene el poder de acelerar un proceso de sanidad. Y también de restaurar una herida y de curar una enfermedad. Él tiene el poder para guiar el crecimiento de una planta. O detener el daño de un veneno nocivo. Dios no se equivoca. Él tiene designios para cada persona en esta tierra. Tengo plena seguridad de que Dios tiene planes concretos para ti. Solo necesitas creer que Él existe, que Él te ama y que Él puede obrar un milagro en tu vida. Podría contarte preciosas historias de muchos milagros. Me recuerdo de uno al que tengo que evitar nombres de personas y lugares para proteger su seguridad. Una vez, llegó a la iglesia un hermano con su rostro muy pálido y desesperado. Siendo su pastor, le pregunté qué le pasaba a lo que me dijo. Allá en nuestra tierra, mi esposa tiene un puesto de mercancías en el mercado público y esta semana le llegó un señor amenazándole que debía pagar cinco mil dólares antes del lunes y si no lo hace, pagará con su vida. Inmediatamente comuniqué a la iglesia en pleno y con esfuerzo, ese mismo día de sábado reunimos el dinero para que nuestro hermano lo enviara a su esposa. Cuando llegó el hombre a cobrar la suma estipulada, traía una pistola visible en su cintura. La señora le entregó el dinero y el hombre salió corriendo, llevándose lo que le habíamos reunido con tanto sacrificio el sábado anterior. Pasó un año después de eso, y un día, el mismo hermano llegó a la iglesia, otra vez pálido y exasperado. Me imaginé que la historia se repetía. Nuevamente comuniqué a la iglesia con el objetivo de poder ayudar una vez más al hermano, pero otro miembro de la iglesia se levantó y preguntó. ¿Cuántas veces tendremos que recoger esta cantidad para dársela a unos sicarios? Fue un momento muy difícil, así que decidimos orar y pedir a Dios que nos indicara lo que debíamos hacer. La decisión fue poner el problema en las manos del Señor y confiar plenamente en Él. ¿Y qué sucedió el lunes siguiente? En efecto, Dios obró su milagro. El joven que decidió cobrar el dinero se presentó con su pistola, pero al ver el rostro de la mujer salió aterrado del lugar. Nervioso y angustiado, fue a ver al jefe de la banda y le entregó la pistola. Pidió que lo ejecutara, pues él no había podido llevar a cabo la misión. Y dijo, esa mujer es mi tía. No la puedo matar. No le puedo cobrar esa enorme cantidad de dinero. Me niego a hacerlo. Y sé perfectamente las consecuencias. Así que, aquí está mi pistola. El muchacho cerró los ojos, esperando lo peor, pero quedó sorprendido cuando el jefe de la banda le ordenó que fuera con su tía, que la respetara y le dijera que la misión que tenía para con ella era que, desde ese momento en adelante, la iban a proteger para que siguiera trabajando sin ningún temor. ¿No fue este un milagro de Dios? Nuestra iglesia se regocijó el sábado siguiente. Dios había obrado favorablemente con esa señora, con su esposo y con nuestra iglesia en pleno. De la misma manera, Dios puede obrar un milagro en tu vida. Permítele entrar en tu corazón. En ese momento, cuando ves tu película triste pasar delante de ti Y no haya solución ante tu situación Parece no terminar la prueba en el callejón Pero quiero decirte que Dios está en control Un milagro Dios hará otra vez En el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Dios hará otra vez Para mostrarte su gloria desde el suelo Así es como él suele ser Un milagro Dios hará otra vez No hay situación En que debas quedarte rendido en el piso llorando Háblale en oración Cuéntale de tu dolor Confiesa que solo en el piso llorando Has puesto toda tu fe Porque quiero decirte Porque quiero decirte que tu Dios sigue en control Un milagro Dios hará otra vez Un milagro Dios hará otra vez En el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Dios hará otra vez Para mostrarte su gloria desde el suelo Así es como él suele ser Un milagro Dios hará otra vez Un milagro cuando sientas que no puedes más Y que no hay caminos para andar Un milagro cuando quieran quebrantar tu fe Confía, Dios lo hará otra vez Confía, Dios lo hará otra vez Un milagro Dios hará otra vez Un milagro Dios hará otra vez En el momento en que las pruebas Quieran quebrantar tu fe Un milagro Dios hará otra vez Un milagro Dios hará otra vez Para mostrarte su gloria desde el suelo Así es como él suele ser Un milagro Dios hará otra vez Un milagro Dios hará otra vez Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza Estamos muy contentos en que nos haya sintonizado el día de hoy Si gusta volver a escuchar este mismo programa Solo entre a www.lavoz.org Lo invitamos a descargar nuestra aplicación en su celular completamente gratis Solo búsquenos como La Voz de la Esperanza Ahí usted tendrá acceso a todos nuestros programas de radio, de televisión y nuestros cursos bíblicos Muchísimas gracias amigo, amiga oyente por su atención Dentro de una semana por esta misma emisora y a la hora de hoy Volveremos con otro importante mensaje espiritual Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos Dios te bendiga y te guarde Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Dios alce a ti su rostro Y ponga en ti paz Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza Y de sus amigos de la Iglesia Adventista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!